¡Oh, Robert! ¡Robert! Está muy bonito. Hoy estamos en Santa Clarita. Estamos filmando el video musical de esta canción que se llama Todo Fue Por Amor. Una canción para una película bien bonita de Sor María Rosa. Una monjita preciosa de Honduras de la cual tiene un documental que se llama With This Light. O sea, con esta luz. Está quedando súper bonito. Lo que se está grabando y estamos muy contentos de que por fin se esté haciendo este video. Miré la película y curiosamente cuando me senté en el piano fue muy rápido. De hecho, estaba hasta un poco preocupada de que no fuera tan buena porque fue muy fácil hacer la canción. De alguna manera hasta hubo un momento donde sentí como si Sor María Rosa me hubiese susurrado la letra porque fue demasiado como rápido y a la vez es una canción muy maternal. Entonces, y yo no soy mamá todavía. Entonces, no sé cómo entendí el sentimiento pero fue una experiencia súper bonita y escribirla fue súper bonito y divertido y es creo que de las canciones más bonitas que he escrito. Estamos grabando mucho por fuera, mucho paisaje porque Sor María Rosa era de Honduras y queremos que se vea como súper natural y como yo soy de México comparto la Latinoamérica que vivamos dentro. Queremos que se vea la naturaleza, que se vea verde, los árboles, la tierra, todo como muy natural para que dé como este toque latino. Pero estamos muy contentos porque se está mirando bien bonito. Que todo fue por amor Cuando el temor y la duda quieran verte caer